El mundo de los circos es un mundo fascinante. Desde el momento que los circos abandonaron el uso de los animales, entraron en una conversión artística que nos ha dejado asombrados. En la actualidad, existen 5 circos que pueden considerarse los mejores, pero que al mismo tiempo han sido clave en este nuevo cambio de paradigma sobre el circo más como una representación artística que más como un simple show. En este video descubrirás cuáles son estos circos y por qué tienen tanto impacto a nivel internacional. El primero y más famoso de todos es el Circo du Soleil de Canadá. Este es uno de los grandes circos del mundo y de la historia sin duda. Su modelo se basa en mantener una apuesta en escena sin necesidad de animales y con un enfoque muy teatral, combinando aspectos de la ópera y el teatro clásico. Este circo nace en 1984 en Quebec, Canadá, donde se encuentra su sede principal. Se han presentado más de 250 veces alrededor de todo el mundo. Es más, hay uno de sus shows que siempre está presente en Las Vegas. Número 2. Circus Circor de Suecia. Este circo funciona con danza, teatro callejero, bailes y hasta rock. Su estilo es muy particular, lo que lo ha distinguido de sus demás competidores a nivel mundial. Se centra en el arte contemporáneo que llama poderosamente la atención de quienes asisten. Su primera vez en escena fue en 1995 en Estocolmo y desde aquella época ha recorrido los cinco continentes. Su oficina principal está en el sur de Estocolmo. Número 3. El Circus Oz de Australia. Este es un circo que empezó como un circo de animales, pero luego se convirtió en un teatro circense, dando de enfoque más artístico y contemporáneo, alejándose del concepto clásico del circo. Su impacto a nivel internacional es vasto. Uno de los circos actuales con mayor repercusión. Su estilo está basado en el teatro popular, elementos del rock y el tono satírico en sus puestas en escenas cósmicas. Buscan que todos estos elementos estén enmarcados con un enfoque más actualizado. Número 4. Fuerza Bruta de Argentina. Fuerza Bruta es un circo argentino que representa al país en este bello arte. Tienen shows de muy alta calidad, como también con una gran variedad. Su estilo es experimental, donde prima la innovación estética. Se caracteriza por una experiencia inmersa con una expresión teatral dinámica que aprovecha todo el espacio. Su elenco ha visitado una gran cantidad de países y cuentan con un show fijo en New York. Y por último tenemos el Cirque du Prima de Francia. Uno de los primeros circos en dar el paso a la nueva forma de hacer este arte. Igual que todos los demás, optaron por abandonar el maltrato animal y evocarse al teatro. Pero en este caso enfocándose a la estética de los payasos, los acróbatas y trapecistas. Es llamado honorablemente como el gran circo de Francia y con toda razón, puesto que talento no les falta. Este circo también marcó un antes y un después en 1990 cuando lanzaron No Ánimo, Más Ánima. Demostrando que era posible realizar un espectáculo de calidad, entretenido y creativo sin la necesidad del uso animal. Al principio les fue difícil, pero luego hicieron que el mundo circense diera un giro para mejor. ¡Bravo por Cirque du Pluma! Así, con estos circos cerramos el ciclo de los mejores del mundo. Cada uno de ellos se ha hecho famoso con eventos y estilos distintos. Pero cada uno de ellos es bueno en lo que hace y en la forma como lo hace. Déjanos en los comentarios cuál de estos circos te parece más interesante para asistir a una de sus funciones.